Conocimos este año cuando empezamos a pensar en venir a Jujuy, lo primero que quisimos ver es qué fiesta religiosa importante tenían y nos enteramos de que todos los domingos vienen, incluso hablé por teléfono con él a la catedral para que me den bien los horarios y nos pareció una fiesta maravillosa. Nosotros el domingo pasado en la diócesis de Neuquén tuvimos nuestra peregrinación a la Virgen de Luján, desde la capital de Neuquén a 17 kilómetros a la ciudad de Centenario donde está la parroquia de la Virgen de Luján. Así que esto es como revivir un poco este momento. ¿Han podido peregrinar o han venido directamente a la misa acá al santuario? No, peregrinar no, creo que vinimos directo porque estábamos en Salta y vinimos, estacionamos hasta acá, el peregrinaje fue cortito. Nos vamos a alojar en Guacalera para conocer toda la zona de Pumamarca, las iglesias, las capillas y después vamos a estar en Pumamarca, perdón, toda la zona de Humahuaca. Y después vamos a estar alojados en Pumamarca también para recorrer con tranquilidad y ver si podemos compartir la misa o algo más religioso, como siempre. Ustedes son muy cálidos, nosotros los sureños somos más fríos, es más difícil que te resaluden así cariñosamente como acá en la misa. Así que yo creo que, ya te digo, la entrada que hemos llegado por la ruta nos pareció fantástico y bueno, vamos a ver ahora cómo sigue el camino. Así que bueno, por ahora con muy buena expectativa. Y bueno, bajo el amparo de la Virgen, todo va a andar bien. ¡Gracias!